La Membresía para Compras Minoristas de Sabian, en términos simples, compre en sus tiendas minoristas favoritas, tanto a través de Internet como de manera presencial, y adquiera los productos con su tarjeta de crédito o débito. De domingo a sábado, registre la tienda, la fecha y el monto que figuran en los recibos. Reciba en su cuenta hasta 60 dólares semanales y hasta 3.000 dólares anuales. Haga efectiva su reembolso en incrementos de 125 dólares una vez cada 30 días. Dicha transacción es corroborada al recargar los recibos ya registrados. La Membresía tiene un valor de tan solo 125 dólares a pagar cada 28 días. Tener una Membresía es casi como duplicar anualmente el valor de su dinero, por algo que usted ya está haciendo. El registro de recibos es para los socios de Mercadotecnia, un conjunto de datos valiosos del punto de venta a fin de adquirir publicidad. Los ingresos por publicidad ayudan a financiar los reembolsos. Los ingresos generados por la publicidad basada en los intereses de los miembros es similar a cómo funcionan los anuncios de Facebook. Sabian hace posible la devolución por compras al innovar el modelo de publicidad de datos del punto de venta. Compre, ahorre y comparta con Sabian.